Ok, así que nada más con el tema de... Huracanando el garrote Ok, bueno pues saludos para Griselda la noche de hoy Y en esta noche de brujas, amigos, amigos, amigas, 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 más amigas, más niñas bonitas que niños Bienvenidos Ok, bueno pues nos vamos con el siguiente tema, amigos nuestros Aquí está la grabación de la segunda de Procura Un servidor la presentó en el 98.1 En Tototopicalísimo Pachuca para ti Y para Hidalgo A Keza Y bueno niños Agarren a su dama A las chicas Agarren a su chambelán Y esto es para ti Aún te amo La segunda de Procura Para el Rolos, el Voz, el Chibi Los Pornos JBC de Michigan Nunca pongo descifrar ese misterio Que me envuelve y me domina cada día Yo no sé qué pasará, no te dejo de pensar Solo sé que existes tú, que eres todo para mí Mas ahora yo comprendo Que mi amor está desecho Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya no de silencio Saludos para los chavos De Cañada Que uno puede lo evitá Que son La cuna de chimonera ¡Viva! Si eras tú Mi única ilusión Me quedo triste y solo No puedo estar sin ti Somos los número uno en los bailes, los donkeys, los vatos locos del Cerro Blanco. Siempre, por siempre, los número uno, el tema de Aún Te Amo. Los dijeron los guayabos, lo confirmaron los de la 18, los de la 3, 16, nunca morirán. Y se van las tarjetas de colección, tiges, calcomanías, calendarios, los revistas son soneros, los cassettes del mes por mes de los temas que tú escuchas, para disfrutarlos en serio. El especial de aniversario Underground, para ti mami, especial de Montalvo Roger 88, original 54 en Casucín, especial de Winners Casanguero en San Antonio del Desmonte, si allá con el enano. El tema de Aún Te Amo, se va. Feliz 17 aniversario Casanguero. Deporte del Estado de Disco Móvil Eclipse, gracias. Saludos para los pequeños. De la dinastía Luis Fernando, alias El Peque. También para Alan, alias El Enano. Exacto, Disco Móvil Eclipse. Saludos también para los patos locos de Cañada Chica. Saludos para Isaías, Aldana, Adolfo, Berna. También para Odino, Jorge, Enrique. Toda la dinastía Aldana. Y los lunáticos del Eclipse. Pensando en ti, sin poderlo evitar. No sé por qué, fuiste sin decirlo. Si eras tú, mi única ilusión. Me quedo triste y solo, no puedo estar sin ti. Este amor me tortura, acaba mi vivir. Te amo. Y el tema de Aún Te Amo, para tú. Te amo. Saludos para El Gonza. Es el alias. También para El Gonza, Estela, Elia y Félix. Para todos los chavos que están allá en el norte de Carolina. Saludos. Saludos para Vicenta, de parte de su novio que la quiere mucho. Saludos para los porros de la JBS, 100% Cachanguero. Saludos para los patos locos de Kentucky, de parte de los de la 316. Y sin poderlo evitar, no sé por qué. Piña, melón y papaya, el tigre y sus donkeys. Nadie los agandalla. Saludos para El Pancho y también para Silviano. Que se encuentran allá en Carolina del Norte de parte de su carnal. ¡Suscríbete al canal!